Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de Palomazo Bandero Como puedes ver en el título del video, hoy hablaremos de la empresa de boquillas Maedu Te venimos a presentar lo que es la empresa en general de boquillas Tanto como todo su extenso stock de boquillas para nosotros los banderos Y muchas sorpresas más que te pueden interesar En Maedu somos fabricantes de boquillas profesionales para el músico marcial Tenemos 15 años en el mercado ayudando a los banderos a dar lo mejor de ellos en la ejecución de su toque Somos especialistas en la fabricación de boquillas profesionales para bandas de guerra Desarrollamos boquillas con diseños exclusivos que maximizan el desempeño del músico marcial Música Nuestras boquillas son fabricadas con materiales cuidadosamente seleccionados Para que su desempeño sea de alto rendimiento además de garantizar su larga vida Música En boquillas Maedu utilizamos tecnología de punta con un pequeño toque artesanal Lo cual hace que las boquillas que fabricamos sean las mejores en el mercado y tengan una alta calidad Música Hoy en día te ofrecemos más de 52 modelos distintos de boquillas Tenemos una amplia gama de embocaduras de diferentes medidas para ayudarte a encontrar tu embocadura ideal Música En boquillas Maedu tenemos la misión de satisfacer las necesidades del músico marcial Brindándole una boquilla con valor agregado Música Sea personalizada Elaborada artesanalmente con altos controles de calidad Un diseño sin igual y materiales de calidad que garantizan explotar al máximo su potencial Música Nos consideramos expertos en crear boquillas profesionales para bandas de guerra Somos un símbolo de calidad y servicio Tenemos como visión que nuestros productos estén al alcance del usuario A lo largo y ancho de la República Mexicana Música 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 Consolidándonos así como la empresa número uno en servicio y calidad Música Música Estamos ubicados en muchas partes del país, como en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán Y ahora en los Mochi Sinaloa, si amigos, Palomazo Bandero es distribuidor de boquillas Maedu Y lo más importante, nuestra matriz, con ubicación de Encuentro Charo, número 205, Colonia Independencia, Morelia, Michoacán Te dejamos nuestros contactos para cualquier cotización, inquietud o duda que tú tengas Boquillas Maedu, potencializa tu toque Hemos arrancado con los preparativos del Nacional Maedu 2016 El cual tendrá lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 7 de mayo del presente año Como en el 2015, Maedu sorprenderá con detalles nunca antes vistos Así mismo se llevará a cabo de nueva cuenta la esperada contienda Entre cornetas de órdenes de diferentes bandas de guerra de la República Mexicana Así que no se diga más, todos a trabajar para el Nacional de Bandas de Guerra y Cornetas de Ordenes 2016 Te esperamos Te invitamos a darle like en la página de Facebook de Palomazos Banderos Y también en Boquillas Maedu Y también en Boquillas Maedu Y también en Boquillas Maedu